¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de terminar el cuarto de final No he podido conseguir la tercera plaza Y clasificarme para la semifinal Así que nada, nada, a resetear Y a por mañana, que tenemos otra carrera Otro día largo Y vamos a reventarlo todo Pero a por todas Buenos días chavales, ¿cómo estamos? Aquí en el segundo día ya, preparados Recién terminada la primera práctica Bueno, primer y única práctica de esta mañana Probando un nuevo trazado de circuito Nos han metido unas cuantas curvas más largas En la parte de arriba del circuito Lo que significa es que el circuito y la vuelta Va a ser mucho más larga Hoy vamos a por todas Hemos hecho un reset completamente Y a darlo todo Chau! 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 Bueno chicos, pues como veis Todo ha terminado ya La verdad que ha sido un evento muy bonito Muy bonito Primera temporada terminada Así, en resumen de lo que ha sido el día He tenido una caída muy dura En lo que son los cuartos de final Pero la verdad que Bueno, contentos con el rendimiento La verdad Siempre al final hay que quedarse con lo positivo Con que Hay siempre cosas más buenas que malas Y con que siempre se puede mejorar Y seguir luchando por ello Así que nada Nos despedimos Y hasta el año que viene Y hasta el año que viene ¡Vamos! Así mismo